MÉXICO 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 Excelente, demostraron Lo que son campeones Aún así Que nos quitaron un penalti Hemos visto Que el arbitraje va en contra Súper emocionados, la verdad No esperábamos tan buenos resultados Y hasta el bebé está ¡México, México! Después se lo echó, ya se dejó meter un gol y aún así fue bueno. Los niños, jóvenes, adultos y ancianos se caracterizaban en su gran mayoría por portar la playera de la selección. Pintaron banderas en su cara, algunos enmascarados, otros traían sombreros de mariachi, trompetas y el típico y ahora controversial grito de ¡eh! ¡puto! no se hizo esperar. Cantaron a la par del mariachi, bailaron y el festejo. Aún continúa, se preparan para el siguiente partido contra Holanda. Estoy muy feliz, bien contenta, bien emocionada. Espero que sigan así, avanzamos Holanda. Ojalá quede campeón, un milagro. Amigos, la verdad jugamos muy bien y vamos a ganar contra Holanda el domingo a las 11. 2-1 ganamos a huevo, ¿eh? ¡Arriba, arriba México, huevo cabrones! 2-1 México. ¿Y cómo te sientes de qué vida ha ganado esta vez? Pues, feliz, contento, como toda la gente y todos los jóvenes que disfrutemos con alegría, con ánimo, claro que no se chegan, ¿eh, muchachos? ¡Uh!